Música Volándome voy buscando lo que el viento se llevó Volándome voy vagando entre tu cielo y mi dolor Si ya sé que nada, nada va a cambiar y volar Volándome voy sin alas, sin sombrero y sin radar Te quiero llevar jugando entre las nubes en alta mar Saqué las heridas a ver que querían y supe que nada es como ayer Mañana es mejor, mañana es mejor Quisiera no perder la libertad Cualquiera puede estar en mi lugar Y afuera está la calle de verdad Camina en la cornisa la ciudad Y no para, no para, no para, no para de llorar Volándome voy sin alas, sin sombrero y sin radar Te quiero llevar jugando entre las nubes en alta mar Saqué las heridas a ver que querían y supe que nada es como ayer Mañana es mejor, mañana es mejor Mañana es mejor Quisiera no perder la libertad Música Cualquiera puede estar en mi lugar Y afuera está la calle de verdad Camina en la cornisa la ciudad Y no para, no para, no para, no para de llorar Volándome voy Volándome voy Volándome voy Volándome voy Volándome voy